La última experiencia más arreglada de baño. Vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. Les voy a mostrar un poquito porque no voy a grabar todo. Hay demasiados mosquitos. Hoy empieza una aventura. Hola amor, dame la mano. Sube, sube. Fuimos a la piscina y hice un movimiento muy fuerte y me lastimé esta parte de la pierna. Y me duele bastante si no me circula bien esa. Y lámpara. ¿Qué hubo? Hemos pegado unas empanaditas. Esta es de pollo. ¿Qué tal está la de pollo? Está buenísima. La de queso también, 10 de 10. Tien pollo. Tien pollo. Tien pollo, tres tien queso. Y este es un ajícito de zanahoria, está rico. Analizante en el lugar en donde vamos a poner la carne. Amor, tu, pensando. Esta es mi primera vez armando una carne. Intentando armar una cara por ahí Por donde le estas metiendo? Aguanta, aguanta Si bien tu trabajo, muy bien Dale más Tiene que quedar un pedacito Tiene que quedar un pedacito Esta fue nuestra pequeña maleta Que trajimos Y solo es para una noche Yo traje hasta mi almohada Esa es la poderosa Es la base para poder dormir A llover No, no creo que a llover Si empezó a llover Cuando se ve pequeño por fuera Yo no puedo viajar si mi almohada No se ve ni una estrella en el cielo Esa Miren si funcionó Se esta prendiendo Gracias a que mi amorcito le dio un viento Pero ahora esta llovignando No se si pueden apreciar Y bueno mas allá de venir a esta historia Yo voy a buscarle entre unos tiktokers Que no conocemos Pero bueno aquí estamos Viviendo una experiencia Que te veo pues Un pedazo Y la agua esta increible Y obvio Un trago Pero me han puesto al dedo Un pedazo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Ayer nos tocó a dormir y esta gente no me berbe me estaba desbordando y me sigue tomando ¡Quiero comer! No va a ser, no va a ser las maneras, no va a ser Y ahora nos vamos de regreso al calcetorte Bueno aquí toca esperar bus Que verde Llegamos Hemos llegado a tierra Tengo sueño Es que también el sol está como fuerte Yo me he quedado durmiendo viendo el reflejo del sol en que está bien Vamos a bajar por fin Llegó nuestro bus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!